Voy a preparar una crema de calabaza con queso. Para ello necesitamos pulpa de calabaza, unos puerros, nata para acondicionar la lechera, una pastilla de caldo de verduras y queso gruyere, un litro de agua, acuarel. Vamos a empezar midiendo el agua, necesitamos un litro, y vamos a rehogar primero de todo las verduras. Una vez estén las verduras pochadas, vamos a añadir el litro de agua, la pastilla de caldo, y añadiremos una pizca de sal, procurando no añadir demasiada, ya que la pastilla de caldo lleva sal. Entonces, si se tendría que rectificar, lo haríamos más tarde, pero añadimos una pizca de sal. Cubrimos y lo dejamos cocer unos 20 minutos, hasta que esté la calabaza bien tierna. Vamos controlando un poco la cocción, cubrimos y seguimos cociendo un ratito más. Una vez lo tengamos todo tierno, lo vamos a triturar en la batidora. El tipo de batidora no tiene mucha importancia, el que tengáis en casa funcionará bien. Y añadiremos el queso y la nata para cocinar. Reservamos un poquito de queso para la decoración de los platos, y vertemos la nata. Tapamos la batidora. Una vez esté la crema bien batida, vamos a servirla en los platos. Esta es una crema rica en calcio, por la nata que le añadimos, el queso, y rica en betacarotenos, por la calabaza. Le añadiremos un poquito de queso. También podemos echar un chorrito de aceite virgen, de oliva. Espero que os guste. Gracias.